Tenemos ya una comunicación enlace vía Zoom con un funcionario del Banco de la Nación, Javier Enciso, quien es subgerente de gestión del cliente de esta entidad. Nos va a dar a conocer sobre lo que el día de hoy va a realizarse este pagatón dominical para usuarios de pensión 65 que se centra en la localidad de Juliaca el día de hoy. Muy buenos días. Buenos días, señor Iván. Adelante. Lo que queremos conocer es en qué consta esta actividad el día de hoy, cuántas personas van a atender, siendo domingo va a realizarse esta actividad el pagatón dominical en favor de los pensionistas quienes acceden a este bono que equivale bimensual de pensión 65. Bien, con la finalidad de mejorar la atención y atender la sobredemanda que se ha venido generando en la región uno, específicamente en Juliaca, el día de hoy hemos programado la segunda campaña dominical de pagos en Juliaca, dirigido exclusivamente para los beneficiarios de pensión 65, ¿no? Y tan igual como hicimos la semana pasada también en la ciudad de Puno. Como ustedes saben, por el tema de los disturbios, en muchos lugares o ciudades aledañas a Juliaca y Puno no ha llegado el dinero y esto ha generado una congestión en la ciudad de Puno y Juliaca, por lo mismo que hemos ampliado nuestros horarios de atención y así mismo venimos programando campañas dominicales en función de las necesidades, ¿no? Entonces, es por eso que el día de hoy estamos atendiendo desde las 7 de la mañana hasta la 1 en Juliaca con 10 pagadores atendiendo exclusivamente a los beneficiarios de pensión 65. A eso iba la siguiente pregunta. La atención el día de hoy se realiza en la misma sede del Banco de la Nación de Juliaca, pero solo para los que pertenezcan a este padrón de pensión 65. ¿No se atenderá ningún otro tipo de operación? Específicamente en el PENCIO 65 porque la mayoría de beneficiarios todavía no han cobrado, pues son los que mayormente se aglutinan o llegan a las oficinas y generan congestión y con la finalidad de darles facilidades exclusivamente a los beneficiarios en coordinación con el MIRIS, que ha establecido que este domingo, hoy desde las 7 de la mañana estamos atendiendo exclusivamente a los beneficiarios de pensión 65. ¿A cuántas personas espera poder atender el día de hoy según los registros que ustedes tienen en Juliaca? Tenemos estimado atender a 1.500 beneficiarios, pero sin embargo vamos a atender el día de hoy hasta el último beneficiario, hasta culminar con toda la atención de todas las personas que lleguen el día de hoy a la agencia a atenderse. Es nuestro objetivo de darle una mejor atención y atender donde está la demanda. Por eso que nosotros promovamos horarios diferenciados, ampliando horarios de atención, no solamente en Juliaca, sino en otras ciudades del país. Hace dos semanas también hicimos una atención dominical en 11 oficinas a nivel nacional donde detectamos que había una sobredemanda. Siempre esta labor lo venimos efectuando en coordinación con el MIRIS, quienes después ellos nos envían la lista de beneficiarios, y en función a la demanda es que establecemos horarios diferenciados y atenciones de campaña dominical exclusivamente para ellos, considerando que ellos cobran solamente en las agencias de las que ellos no cuentan con una tarjeta multirred. Sin embargo, los otros programas sociales como Juntos, el 60% cobre otros canales de atención como son los cajes automáticos o los agentes multirred. Entonces, el Banco de la Nación no solamente son agencias, sino también tenemos otros canales de atención donde los usuarios pueden efectuar sus operaciones con toda facilidad sin necesidad de acudir a una agencia. Pero, sin embargo, el programa de Pension 65 no cuentan con tarjetas multirred y eso hace que ellos exclusivamente tienen que acercarse a una oficina de la colaboración y para ello establecemos horarios diferenciados y campañas dominicales en los lugares donde haya mayor demanda de atención. Se espera atender a 1.500 personas que seguramente ustedes tienen los registros de los beneficiarios que viven en Juliaca y en las zonas cercanas. Pero, ¿qué pasaría si en caso hay algún beneficiario de Pension 65 que sea de otra región y que por X motivos se encuentre en Juliaca? ¿Puede asistir a cobrar su bono? Por supuesto, no hay ninguna restricción. Estamos atendiendo a todos los beneficiarios. Así no sea de Juliaca, de cualquier lugar del país. Esperamos no solamente de 1.500, si hay mayor cantidad de beneficiarios, también vamos a atender hasta el último beneficiario para que pueda ser atendido el día de hoy. Este pago bimensual de Pension 65 ha tenido un incremento de 50 soles. En este pago que van a realizar el día de hoy, ¿ya se incluye este incremento? Sí, efectivamente, ya se incluye ese incremento y posiblemente hay algunos que no hayan cobrado de repente en la subvención pasada y también van a cobrar todos los que tienen en su cuenta. Y eso es una cuenta de ahorros en la cual les permite retirar la totalidad de todos los abonos efectuados en su cuenta de ahorros. O sea, con el incremento ya equivale un monto de 300 soles. De 300 soles, efectivamente. Ok, muy importante esta noticia. El número de personas que están el día de hoy programadas para atender a estas 1.500 personas, ¿cómo se ha preparado esta sede del Banco de la Nación para esta jornada del pagatón dominical? Con relación a esta campaña, se dispuso la atención con 10 pagadores, inclusive con personal de otras oficinas, para reforzar este lado de la oficina Juliaca y atender exclusivamente hacia ellos. Entonces, yo pienso que el Banco de la Nación siempre va a estar presente donde la necesidad lo amerita, como en este caso de Juliaca. Y si hay una necesidad de programar otra campaña dominical, lo vamos a hacer en función a la necesidad. También debo comentarles que el día de ayer hemos abastecido de remesa a las ciudades más alejadas de Juliaca, empezando desde Macusani, Cabanías, Asillo, Asangaro, y por la zona de Acora, Culipo, Mata y Lave, ya cuenta con efectivo y los beneficiarios pueden cobrar directamente sin necesidad de acercarse a Juliaca y Puno, que ha estado saturado justamente porque muchos beneficiarios de las zonas alejadas se han concentrado en Juliaca y Puno. Repítame, por favor, los horarios antes de terminar y las sedes de las agencias que van a atender el día de hoy en Juliaca. El horario de atención el día de hoy es de siete de la mañana hasta la una de la tarde, exclusivamente en Juliaca. Sin embargo, también quiero indicarles que las demás oficinas alejadas, como les voy a repetir, Juli, Lave, Pomata, Yunguyo, Asillo, Asangaro, ya cuentan con fondos suficientes para que puedan atender a los beneficiarios de la localidad sin necesidad de que se personen a la agencia Juliaca y Puno. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ya para terminar, ¿qué acciones se han tomado en el caso de los adultos mayores para que no estén tantas horas expuestos en esta cola? ¿Qué facilidades están dando en los exteriores de las agencias bancarias? En términos generales, todas las agencias de Banco de la Nación cuentan con ventanilla preferencial. Existen promotores que van orientando a todas las personas, dando las consultas necesarias. Y en el caso específico de Juliaca, todos son mayores de 65 años. Todas las ventanillas tienen que hacer preferencial. Hay personal que está en la parte externa orientando a los beneficiarios para su atención adecuada. Hemos sido testigos de lo que ha ocurrido en las últimas horas en julio con estas protestas, donde ha habido enfrentamientos contra la policía, contra miembros del ejército. ¿Qué acciones tomarían ustedes en caso se registren manifestaciones en Juliaca? El día de ayer hemos abastecido de fondos en Juliaca. Hemos estado a las 9 de la mañana aproximadamente en Juliaca abasteciendo de fondos. Ahí también contamos con un carro automático. Sin embargo, el tema de seguridad es un tema importante también para nosotros. Cada administrador está instruido para evaluar el tema de la seguridad. En caso de que se registre un acto de disturbios, ellos tienen la disposición de no atender o atender en forma restringida hasta superar el tema de la seguridad, porque la seguridad también es fundamental en la atención. Sin embargo, ellos tienen toda la disposición de atender en cada uno de los lugares del país. Como les vuelvo a repetir, toda la región de Puno ha sido abastecida de dinero el día de ayer para que puedan ser atendidos en sus mismos lugares de origen, para no puedan concurrir hacia las ciudades de Juliaca y Puno y puedan conglomerar esas ciudades. Como les voy a decir, las ciudades de Puno y Juliaca van a ser atendidos en forma total. Y la seguridad siempre es un tema permanente que estamos monitoreando a través de las temperaturas regionales que existen en cada una de las regiones del país. Muchísimas gracias por la información y por haber atendido esta comunicación vía virtual con nosotros aclarando sobre lo que va a ser el día de hoy esta jornada del pagatón dominical que se va a realizar en Juliaca, Puno, en beneficio de todos los quienes pertenecen a este programa de Pension 65. Muchas gracias, señor Javier Enciso, subgerente de gestión del cliente del Banco de la Nación.